Hasta este miércoles el país registra 17.799 casos confirmados acumulados de COVID-19, de los cuales 5.444 se mantienen activos, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Salomía Segarra, quien añadió que se reportan 1.732 defunciones. Actualizamos los números nacionales, 17.799 casos confirmados como carga acumulada, ya decíamos que la tercera parte, o un poco menos de la tercera parte, son realmente los casos activos, 5.444 que representan el motor de la epidemia en México, es decir, los casos que en los últimos 14 días iniciaron con la sintomatología. Tenemos 13.263 casos sospechosos todavía, vamos a ver cuáles son sus resultados, 1.732 las defunciones que lamentablemente han ocurrido y también los números de personas que han salido negativas a la prueba, más de 50.850, lo que el día de hoy nos suma un poco más de 81.900 personas que ya han sido estudiadas para la enfermedad.